Se Ey Turn up little bit En The Uno y vamos a hacer dinero, puñal Yeah Chequea Rokan después le está chillando la polea Bebé tranquila que tú andas con el OG Me dice y se la canto a quien sea Si quiere chequea, ok Que en la cuenta subió y que tengo más cuarto aquí Que hace premio el que estuvo cuando la cose Estuvo fea, quien tú eres ni idea La vida a veces te pone a prueba Espero que te atrevas, monta todo te queda Ey, llegó señor barriga así que pagué pa' el que deba La baby me baila sin panty, le gusta que la graben pero infraganti Pa' mato a aquel que se boque, a las enemigas la tienen sofoque De ese cuerpote yo soy el bichote pequeño en tamaño y el culo grandote Se pasa en gistro en la playa cogiendo un suntan en el bote Y esta dura lowkey Ey, le gusta fumar creepy en el VIP Ninguno le gana así porque si De todas las amigas ella es el MVP La grabó pa' cinto Música suave, prendo un filly, botella de vino tinto No confía en nadie, dice que sola se deja llevar por su instinto Nadie la iguala, tiene un piquete que casi está extinto Ella huele distinto Oye, por eso es que me tiene aquí De lado a lado me tiene juzgueado, le digo la MVP Lo que tanto busca pa' gente y lo conseguí, huye Le MVP que nadie sustituye, prendo un filly y dale fluye El piquete aumenta nunca disminuye, cogeme el paquete pa' que veas que incluye Tamo a vapor Se van todas las combis nuevas que llegan si pisamos el mole Y en mi MVP yo soy su entrenador Los dos no tenemos un call pa' hacer cardio hasta que salga el sol Fónica el sin amor, nos conocemos bien pero chingamos mejor Los diamantes brillan pero en tu color de piel lucen mejor Rompiendo cada pista que me pongan soy un abusador Entrenamos de día y el mañanero sin besis y sin te quiero Entre nosotros eso no existe Bloqueando el corazón tenemos un portero La grabó pa' cinto Música suave, prendo un filly, botella de vino tinto No confía en nadie, dice que sola se deja llevar por su instinto Nadie la iguala, tiene un piquete que casi te extinto Ella huele distinto, oye Por eso es que me tiene aquí De lado a lado me tiene juzgueado, le digo la MVP Tanto buscaba gente y lo conseguí, huye Jejeje Es que wow Jeje Bebe deja de activar por el low Cuarto el Latin Music, baby Ay Kavi Kali, what up Indicando Bayona Plata Prata Se Couple Clare Fa